Buenas noches, mi nombre es Rodencio Olaveras. Este es un mensaje de nuestro programa al derecho y a través al servicio de la comunidad. ¡Olaveras! Indificar un hombre lobo es algo muy sencillo. Si usted advierte entre las personas que frecuentan los siguientes rasgos que a continuación señalaremos, usted se encuentra posiblemente frente a un hombre lobo. Por su seguridad, a este se le viene y repórtelo inmediatamente. ¿Me recuerde? ¡Mucho ojo, eh! Fíjate bien en estas imágenes. Serenalmente, en los hombres lobo se encuentran conductas recesivas durante su estado como seres humanos. Uno de los rasgos es que generalmente son unos perros con la chave. ¡Estás preciosa! Y las hueitas pintadas de nero también me gustan, ¿eh? Es posible descubrir quién es el hombre lobo. Por cierto, se habitó a la hora de rascarse. Como todos los perros, los hombres lobo son capaces de reconocer a las personas por sus olores. ¡Aquí es un gómez, no te hagas! ¡Aquí es un gómez! Los hombres lobo, generalmente, no usan los refrigeradores. Esta puede ser una clave valiosísima. ¡Ojo! Sí, ahora aquí tiene lo que quedó de su filete. Ah, gracias. Pero lo más importante es que exactamente 5 segundos antes de que una persona se convierta en un hombre lobo, el dedo pulgar de tu izquierdo se lleva a 90 grados. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se miró! ¡Ahí está mi salado el dedo! ¡Y este es el índice! ¡Este es el hombre lobo! Hay que estar pendiente de hacer los huevos, porque esa es la única manera de saberlo. Conocer esto es fundamental. Si usted conoce a un hombre lobo que haya tenido relaciones con un actor de circo ruso, que le guste ponerse tapas de plascos de mañones en la axila, llame al programa de Crispina a los teléfonos que aparecen en pantalla.